Muy buenos días a todos y todas. Un saludo especial, solidario y respetuoso a todas las organizaciones de la sociedad civil que han aceptado nuestra convocatoria de oficio. No voy a mencionarlas a todas, pero la plena sala que tenemos hoy o la sala plena llena de las personas interesadas en el tema que vamos a desarrollar en nuestra audiencia número 30, la última de esta sesión en materia de empresas, derechos humanos y cómo recogemos insumos para la construcción de los lineamientos interamericanos en este tan importante tema. Inicio reiterando nuestro agradecimiento, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, al ilustre Estado de Colombia por su invitación a que pudiéramos celebrar este periodo de sesiones en este bello país, lo que agradecemos profundamente porque nos permite hacer una conexión directa, un acercamiento con los ciudadanos de la región y muy particularmente con los ciudadanos de Colombia. y también la posibilidad de establecer las comunicaciones con las autoridades. Vamos de inmediato a dar inicio a la presente audiencia señalando que tenemos unos 40 minutos para el desarrollo de la participación de ustedes como representantes. ustedes les pediría que se identifique la organización que hace uso de la palabra y bueno, yo llevaré el control del tiempo porque ya estamos también a punto de empezar nuestras conferencias de prensa que adelanto la invitación para que ustedes nos acompañen. inmediatamente la palabra a quien va a dar inicio a la misma. Muy buenos días, presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, comisionado, relatoras, muy buenos días, agradecer el otorgamiento de esta importante audiencia. Acá vemos un grupo de organizaciones de derechos humanos y de sociedad civil que hemos dado seguimiento a este importante tema. En ese sentido, deseamos transmitir a esta ilustre comisión la situación de defensoras y defensores de derechos humanos así como las recomendaciones pertinentes en relación a su situación en el marco de la implementación y accionar de empresas en cada uno de nuestros países. Sin embargo, a mí a título personal me corresponde relatar el caso de Guatemala y la Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos de Guatemala a la cual represento, registró un incremento de agresiones durante el año 2017 hasta un total de 483 agresiones contra personas que defienden derechos humanos en el país de las cuales la mayoría se cometieron contra defensoras de la tierra y el territorio en un contexto donde es ampliamente conocido la criminalización va a un aumento y los procesos judiciales penales en contra de defensores proceden de manera inmediata. En ese marco, les deseamos transmitir algunos aspectos que nos parecen fundamentales en el marco de esta audiencia. Primero, en relación con la prevención consideramos debe existir un órgano del Estado con suficientes facultades para llevar a cabo la promoción del respeto de los derechos humanos por parte de las empresas y adoptar un compromiso institucional a nivel de entes de Estado para que promuevan tal respeto. Segundo, implementar mecanismos de protección para defensoras y defensores de derechos humanos para protegerlos de abusos de las empresas. Tal mecanismo debe ser construido, implementado y evaluado con la participación activa de defensoras y defensores de derechos humanos. Tercero, se solicita se exhorte al Estado a la implementación de una debida diligencia en las investigaciones de denuncias en contra de defensoras y defensores de derechos humanos así como de agresiones cometidas contra los mismos. Cuarto, también se solicita se exhorte la creación de mecanismos de obtención de información sobre el papel de las empresas en zonas afectadas por conflictos. Está mal hablar de las empresas. Quinto, mecanismos de generación de información sobre patrones de ataques cometidos por las empresas en contra de defensores de derechos humanos. Sexto, exhortar al Estado que busque la creación de mecanismos de reparación no judiciales para reparar las afectaciones a los derechos humanos cometidas por las empresas y que el Estado brinde asistencia legal jurídica gratuita para tales procesos. Asimismo, consideramos importante la implementación del derecho a la consulta y el consentimiento libre, previo e informado por parte de las comunidades en donde se deseen instalar proyectos hidroeléctricos o mineros y no se apruebe los proyectos sin tales disposiciones. Y por último, que se exhorte al desarrollo de un marco normativo que reconozca a las comunidades la administración de sus tierras de acuerdo a normas consuetudinarias donde se creen mecanismos con pertinencia cultural para la protección de tierras comunitarias. Es oportuno, honorable comisión, poner en este momento el rostro humano de lo que está sucediendo en comunidades. Por esta razón, Plataforma Internacional tiene como socia UDFEGUA y nos concede unos minutos para presentar la situación de las comunidades de La Puya a solicitud de estas. La mina de extracción de oro y plata Siete Derivada está ubicada en la aldea La Puya en Guatemala. Es propiedad de Exploraciones Mineras de Guatemala, subsidiaria de la multinacional canadiense Radius Gold. En 2012 vendió sus activos a Capes Cassie Days y Associates KCA. Este 2 de marzo nos congratula saber y a la vez nos entristece que cientos de pobladores y comunidades están celebrando seis años de resistencia pacífica en la que han enfrentado desalojos de parte de la Fuerza Pública. Hoy, 2 de marzo, se cumplen seis años. Sin embargo, ellos siempre han utilizado la legislación y el diálogo. Hoy queremos hacer saber a esta honorable comisión que el acceso a la justicia pronta no se garantiza para las comunidades. Se han estancado tres procesos legales. El primero se refiere a una resolución judicial en la que se resolvió con lugar la falta de licencia de construcción, la cual no ha sido notificada a la municipalidad luego de dos años. También en junio de 2016 la Corte Suprema amparó definitivamente al Centro de Acción Legal, Ambiental y Social, Calas y a la comunidad porque este proyecto violó los derechos de los pobladores especialmente a efectuar la consulta. Este amparo ha sido apelado por la empresa y tiene dos años de no tener una sentencia definitiva. La falta de cumplimiento a la sentencia ha provocado de que haya una nueva criminalización derivada que la población denunció, fue denunciada por extracción ilegal de recursos naturales. Las comunidades señalan vicios en el procedimiento de autorización de la licencia, los estudios de impacto ambiental tienen debilidades y opacidad y han sido definitivamente violatorias al derecho al agua. Esta es la situación que se denuncia el día de hoy y principalmente que se mantenga la consulta previa para el consentimiento o no, libre, previo e informado, medidas de protección efectivas a comunidades defensoras y un acceso efectivo a la justicia. Muchas gracias. Buenos días a todas y todos. Me llamo Rafaela López, de Justicia Global de Brasil, la cual es miembro de la Red Desc. Me gustaría saludar la creación de la Relatoría Desc de la Comisión Interamericana, su importante iniciativa de convocar a esa audiencia ex oficio y la voluntad de la relatora en dialogar con la sociedad civil. A nosotros nos parece que ese debe ser el espíritu que debe guiar a esa relatoría en la búsqueda por justicia y reparaciones para víctimas de violaciones de derechos humanos provocadas por empresas. En ese sentido, no se puede esperar escenarios de justicia y reparación. Se le da la mínima chance a la captura corporativa, la cual puede ocurrir tanto en el ámbito internacional cuanto en el nacional. La captura corporativa se manifiesta siempre que la capacidad de un órgano para actuar con independencia e imparcialidad se vea afectada por la influencia de una empresa. Es el caso de la preocupación de la sociedad civil con relación al acuerdo que celebró el Autocomisariado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos con Microsoft, según el cual 5 millones de dólares serán aportados por la empresa para apoyar la labor del Autocomisariado. El patrocinio de Microsoft pone preocupaciones al respecto de la influencia de las empresas sobre la independencia de la oficina del Autocomisariado y también daña su imagen pública como autor autónomo. También se percibe la captura corporativa cuando empresas como la Vale en Brasil hacen donaciones a campañas electorales de los candidatos que lideran las pesquisas para la intención de voto y después de elegidos ellos son los mismos que proponen cambios legislativos que benefician a las empresas o actúan en su favor. Por ello la Comisión Interamericana necesita tener en cuenta ese fenómeno y avanzar en parámetros que puedan impedir la captura corporativa por parte de los propios miembros de la Comisión además de los Estados en la implementación de recomendaciones de la Comisión y también en las políticas públicas en general para avanzar también en el ámbito del sistema sería importante profundizar los parámetros de rendición de cuentas en los muchos casos contenciosos que analiza la Comisión. Gracias. Señora relatora y comisionados mi nombre es Gloria Olguín de Fian miembro de la Reddesc quisiera iniciar esta presentación diciendo que reconocemos la labor de la Relatoría y agradecemos la prioridad que en su mandato ha dado al derecho a la alimentación y a las obligaciones extraterritoriales de los Estados sin embargo hemos observado que hay unas tendencias regulatorias en materia de derechos humanos que están debilitando el concepto y las herramientas existentes hasta el momento por lo anterior quisiéramos llamar su atención sobre unos puntos específicos un asunto muy importante para recordar es que los derechos humanos o los derechos de los pueblos son una conquista por la dignidad humana por controlar los abusos de los poderosos es justamente por eso que son innegociables el movimiento social mundial ha sido muy claro en exigir la creación de mecanismos vinculantes en materia de empresas y derechos humanos han habido esfuerzos importantes como el proceso sobre un instrumento vinculante sobre empresas transnacionales y otros negocios con respecto a los derechos humanos que tienen lugar en la ONU en este sentido solicitamos a la relatora que en su trabajo futuro sobre el tema tenga en cuenta las discusiones debates y especialmente las propuestas de la sociedad civil ya desarrolladas en este marco la idea de la voluntariedad sobre el respeto y la garantía de los derechos económicos sociales y culturales viene imponiéndose desde los noventas primero vimos el Global Compact luego los principios rectores de Naciones Unidas sobre Empresas y Derechos Humanos ahora los planes nacionales de acción con esto vimos como las obligaciones de los estados de hacer respetar proteger y garantizar los derechos humanos se fue desdibujando en favor de la llamada responsabilidad social corporativa los mecanismos voluntarios no tienen instrumentos de seguimiento ni rendición de cuentas eficientes o efectivos tampoco herramientas expeditas en favor de las víctimas para que logren llevar a los estrados judiciales y condenar a las empresas que abusan de los derechos humanos los mecanismos voluntarios promueven el diálogo y la concertación para lograr mecanismos de remediación que no funcionan estos espacios solo permiten que las empresas sean juez y parte al tiempo que aumentan su lucro a costa de nuestros derechos las grandes transnacionales que más suscriben acuerdos y lineamientos voluntarios sobre derechos humanos son también las que se ven involucradas sistemáticamente en violaciones de derechos humanos la industria alimentaria por ejemplo tras el pronunciamiento de la OMS respecto de la relación entre el aumento de la obesidad y el sobrepeso por el aumento en consumo de productos comestibles ultraprocesados mantiene su posición de que la solución está en la autorregulación esto le ha permitido salir indemne frente a su práctica violatoria de derechos humanos de publicitar el consumo de esa comida chatarra en niños niñas adolescentes y evitar el regulado del etiquetado reforzamos que los estados deben ser los responsables por las regulaciones de las actividades de las empresas que aunque registradas en sus territorios también actúan en otros países y generan ahí impactos negativos en los derechos humanos de poblaciones y comunidades vulnerables en las negociaciones del tratado de la ONU ese elemento las obligaciones extraterritoriales de los estados es un punto central finalmente el sistema interamericano ya ha abordado adecuadamente la responsabilidad internacional de los estados por su tolerancia conveniencia o aquiescencia con particulares o por su falta de debida diligencia para prevenir actos que atentan contra los derechos humanos la comisión no puede retroceder frente a las conquistas de la humanidad y contribuir a que lo ya logrado y obligatorio se convierta en voluntario gracias buenos días mi nombre es Rosa María y les hablo en nombre de la Federación Internacional de Derechos Humanos nuestro trabajo en las Américas y en otros países del mundo con organizaciones y comunidades afectadas por empresas nos han permitido identificar varios patrones de abusos entre los cuales quisiéramos resaltar el abuso de la fuerza pública como por parte de las empresas de seguridad privada para reprimir las protestas sociales militarizar las zonas de presencia de las empresas y hacer seguimientos ilegales a defensoras y defensores que se han revelado como una estrategia común a lo largo del continente el abuso de la fuerza normativa mediante la adopción e interpretación de leyes que limitan la capacidad de acción de las y los defensores mientras las acciones de las empresas son facilitadas por un marco jurídico debilitado flexible e ineficaz poniendo a los y las defensoras en situaciones de mayor asimetría frente a las empresas se ha constatado el abuso de discursos que invisibilizan deslegitiman y discriminan la labor de los defensores del ambiente y el territorio ante la constatación de dichas asimetrías y sus consecuencias debemos insistir en la necesidad de primero reforzar las obligaciones de los estados de respetar y hacer respetar proteger y hacer efectivos los derechos de la convención por los estados que en complicidad con las empresas se encuentran en su territorio o bajo su jurisdicción en este sentido exigir a los estados que impongan obligaciones claras y vinculantes a las empresas en materia de consulta previa y en el consentimiento previo libre e informado estudios de impacto ambiental y en los derechos humanos debida diligencia en sus relaciones comerciales y en su cadena de suministro del mismo modo requerir que adopten e implementen la legislación necesaria para garantizar el debido proceso y excluir todo tipo de obstáculos financieros o procedimentales en el acceso a la justicia por ejemplo excluyendo la doctrina de forum non convenis invirtiendo la carga de la prueba para facilitar el establecimiento del vínculo entre empresas matrices y sus subsidiarias garantizando que la normatividad aplicable siempre sea la más protectora exigir la responsabilidad penal civil y administrativa de las personas jurídicas como elemento fundamental en el acceso a la justicia y garantías de no repetición mientras las empresas continúen gozando de un ambiente de impunidad los esfuerzos por garantizar que éstas respeten los derechos humanos serán probablemente infructuosos requerir a los estados establezcan mecanismos de protección reforzada para los grupos de defensores más vulnerables e imponerse acciones disuasivas para prohibir que las empresas interfieran en el ejercicio de los derechos de las comunidades y defensores reconozcan las limitaciones de las iniciativas voluntarias y reitere la necesidad de reforzar complementar y dar efectividad a las normas vinculantes tanto a nivel nacional como internacional como está ocurriendo en otras regiones se examine con atención las obligaciones extraterritoriales de los estados y les exhorte a implementar mecanismos eficaces de acceso a la justicia frente a empresas que operando fuera de sus jurisdicciones se ven involucradas en graves violaciones a los derechos humanos buenos días soy Belisa Guerrero de Amnistía Internacional y me referiré brevemente a la necesidad de darle alcance incontenido al principio de precaución en materia de derechos humanos la declaración de Río de Janeiro de la Conferencia de Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo de 1992 sentó las bases del principio de precaución señalando que con el fin de proteger el medio ambiente los estados deben aplicar el criterio de precaución cuando haya grave peligro o sea irreversible y que la falta de certeza científica no se podrá utilizar como razón para no adaptar medidas eficaces para impedir la degradación del medio ambiente por su lado la Corte Europea en el caso Budayena versus Rusia ha sostenido en relación a las obligaciones de mitigar las consecuencias respecto de actividades peligrosas que se debe hacer especial hincapié en las características especiales de la actividad en cuestión sobre todo teniendo en particular protección la vida humana en ese mismo caso la Corte Europea señaló que se deben tomar todas las medidas preventivas incluyendo la garantía del derecho a la información pública si bien es cierto la Corte Interamericana en su reciente opinión consultiva 24 relativa al medio ambiente y derechos humanos dotó al principio de precaución de contenido señalando que los estados tienen la obligación de aún en ausencia de certeza científica de actuar con la debida cautela para prevenir un posible daño y proteger el derecho a la vida y la integridad personal al respecto Amnistía Internacional exhorta a la Comisión Interamericana que el principio de precaución sea tomado en consideración vis a vis no sólo para proteger los derechos individuales como la vida y la integridad personal como ya sostuvo la Corte sino que esto sea extensivo a los DESCA y se podría considerar derechos particulares como el derecho a la salud o al medio ambiente sano gracias buenos días soy Claret Vargas de De Justicia junto con Conectas Human Rights agradezco la oportunidad de intervenir en esta audiencia el sistema interamericano ha entablado un diálogo con los principios rectores sobre empresas y derechos humanos por ejemplo en el caso Caliña pensamos que un diálogo explícito a través de los lineamientos interamericanos puede fortalecer la implementación de las obligaciones vinculantes de los estados en el sistema interamericano que también quedan recogidas en los principios rectores incluyendo la obligación de garantizar que las empresas cumplan con sus responsabilidades de derechos humanos enunciadas en el pilar 2 de los principios rectores a continuación menciono algunas áreas de especial preocupación que desde el punto de vista de las dos organizaciones deben ser objeto de atención por parte de la comisión en el proceso de elaboración de lineamientos interamericanos sobre empresas y derechos humanos las cuestiones que trataré están detalladas en profundidad en el informe escrito que presentamos a la comisión primero hay mucho entusiasmo por parte de los estados y empresas con relación a los mecanismos no judiciales pero es esencial que existan las condiciones para asegurar que estos mecanismos realmente protejan los derechos humanos efectivamente las comunidades afectadas deben tener una participación real y sustantiva en el proceso de diseño de esos mecanismos además los mecanismos alternativos necesitan marcos institucionales que garanticen en su implementación y esto requiere gobernanza efectiva acceso a la información y mecanismos judiciales que se pueden activar si los mecanismos no judiciales no funcionan segundo si los estados optan por desarrollar planes nacionales de acciones PNAs estos deben ofrecer mapas de ruta específicos que expliquen claramente los mecanismos de rendición de cuentas las medidas de prevención obligatorias los recursos que existen para asegurar que el estado garantice respeto de los derechos humanos por parte de las empresas en una evaluación de todos los PNAs publicados hasta agosto de 2017 en todo el mundo en la que participó de justicia se evidencia que la mayoría de los puntos de acción de los PNAs se ocupan de diseminación de información capacitación investigación y medidas voluntarias con muy poca atención al desarrollo de medidas reglamentarias al desarrollo de acciones que reduzcan los obstáculos al acceso a recursos efectivos esto debe cambiar tercero recomendamos que los lineamientos interamericanos enuncien los mínimos requisitos para la diligencia de vida de derechos humanos y que se enfoquen en la protección de los titulares de derechos y no como ha sido la tendencia en la gestión de riesgos de las empresas además las normativas nacionales sobre la diligencia de derechos humanos no deben limitar la responsabilidad de las empresas o dificultar el acceso a la justicia de las víctimas cuarto los principios rectores y los informes temáticos del grupo de trabajo de la ONU no reflejan suficientemente las protecciones que el sistema interamericano ha desarrollado con relación a los pueblos indígenas por eso es urgente que en el contexto de empresas y derechos humanos la comisión reitere una vez más las normas interamericanas para evitar retrocesos en temas claves como el derecho a la consulta previa el derecho a la auto identificación y el derecho a beneficios compartidos quinto las asociaciones público-privadas deben presentar riesgos de violaciones de derechos humanos por ejemplo cuando los actores privados actúan en sectores tradicionalmente públicos como salud agua electricidad y educación debe haber claridad sobre la obligación del estado de asegurar que el régimen normativo y reglamentario aplicable a estas asociaciones público-privadas sea compatible con los estándares internacionales de derechos humanos finalmente frente a las empresas estatales y las instituciones financieras para el desarrollo los principios rectores y el grupo de trabajo no han ofrecido suficiente claridad por contraste en el sistema interamericano está establecido que hay un requisito de supervisión estricta por parte del estado cuando se trata de empresas estatales con relación a las instituciones financieras de desarrollo sus impactos aunque sean indirectos pueden ser transformativos por la magnitud de los proyectos que apoyan por tanto los lineamientos deberían examinar las situaciones en las cuales los estados pueden ser responsables por las violaciones que se conectan indirecta o directamente con estas entidades y deberían dar pautas para que los estados desarrollen regímenes de responsabilidad para las instituciones financieras con un enfoque de derechos humanos muchas gracias continúa con la intervención buenos días señoras y señores comisionados yo represento a la comisión internacional de juristas la sede central basada en ginebra suiza mi nombre es carlos lópez en primer lugar quiero agradecer la representación de la comisión internacional la amabilidad de haber organizado y haberme invitado a esta reunión quiero felicitar también a la relatora por la iniciativa de trabajar sobre el tema de empresas y derechos humanos que es un tema que está en constante evolución y que está creciendo cada vez más en términos de ámbito de acción y por lo tanto es complejo desde todo punto de vista la comisión internacional de juristas quisiera ofrecerle nuestro apoyo en lo que es haga falta para que lleve a cabo usted a buen término su mandato yo no me voy a detener en una serie de temas porque este tema es muy complejo muy abarcativo solo quiero señalar tres puntos en primer lugar que los estándares interamericanos que son la materia de este estudio no actúan y no operan en estado aislado sino en constante interacción y a la luz de los estándares internacionales y en ese sentido propongo sugiero que la relatora la comisión misma ponga atención a los instrumentos internacionales adoptados por los órganos de tratados de Naciones Unidas el comité de derechos económicos sociales y culturales en su observación general número 24 y el comité de los derechos del niño en su observación general número 16 todos ellos sobre derechos humanos y empresas entre otros instrumentos que me gustaría mencionar dos temas me parecen importantes algunos de ellos se han mencionado pero creo que es necesario considerar que se debe avanzar en relación a la clarificación y al desarrollo de la obligación de los estados de prevenir prevenir abusos de los derechos humanos por empresas localizadas dentro de su jurisdicción y aquí me voy a permitir leer unos párrafos según lo establecido por los órganos del sistema interamericano la jurisdicción de un estado en virtud de la convención americana no se limita a personas y situaciones dentro de su territorio sino que incluye aquellos fuera de su territorio y sobre los que el estado ejerza su autoridad o control efectivo la obligación a cargo de los estados de prevenir en el ámbito de la esfera privada incluye prevenir que los terceros vulneren derechos protegidos y requiere que el estado adopte una serie de medidas entre ellas aquellas medidas mínimas que incluyen regulación supervisión fiscalización requerir estudios de impacto y planes de mitigación y de daños el informe de la comisión interamericana deberá desarrollar esos estándares y clarificar sus implicancias para la acción estatal protectora de derechos en el contexto de actividades de grupos empresariales y cadenas de suministro a escala mundial en este contexto se han hecho denuncias sobre el uso de trabajo forzado o sujeto a formas contemporáneas de esclavitud o donde las condiciones de trabajo están por debajo de los estándares internacionales o los derechos de pueblos indígenas son vulnerados los estados de origen de las empresas tendrían obligaciones a regular y fiscalizar a efectos que las operaciones transnacionales de sus empresas no vulneren los derechos de personas y trabajadores en sus cadenas de suministro ni a través de sus filiales el segundo tema es el acceso a la justicia que ha sido catalogado considerado por varias instancias internacionales como un derecho inderogable la operatividad la eficacidad de este derecho se enfrenta a una serie de obstáculos especialmente en el contexto transnacional se ha mencionado ya una serie de doctrinas jurisdiccionales como el forum non convenience pero también limitaciones a la presentación de demandas colectivas y el sistema interamericano tiene una gran ventaja y una aportación importante que dar a este nivel en tanto que acepta desde hace mucho tiempo la formulación de demandas colectivas otras doctrinas y medidas adoptadas por estados han contribuido a limitar el acceso a la justicia y a la consagración de la impunidad entre ciertas empresas el combate a la impunidad es prioritario la corte interamericana ha señalado que no se puede exonerar a estados ni a personas de la sanción investigación por violaciones graves de los derechos humanos en ese sentido es necesario aplicar esta doctrina a casos en los cuales empresas gozan de inmunidad y de plazos favorables de prescripción a la acción penal y civil en varias jurisdicciones muchas gracias y disculpen el tiempo que he tomado de la atención buenas tardes mi nombre es Fernando García Muñoz de R3D la red en defensa de los derechos digitales una organización mexicana dedicada a la defensa de derechos humanos en el entorno digital como ha sido reconocido por esta CDH la experiencia en internet depende en gran medida de un amplio espectro de actores privados como lo son los proveedores de acceso a internet los diseñadores de hardware y software los motores de búsqueda las redes sociales entre otras en particular debido al número de usuarios que interactúan con los servicios y productos de muchas de estas compañías estas entidades privadas han adquirido un poder inusitado en el ejercicio de derechos humanos como la libertad de expresión la privacidad o incluso derechos económicos sociales y culturales hoy por ejemplo un cambio en las políticas de privacidad o en los términos de uso de alguna de las empresas dominantes de internet puede tener un impacto en el ejercicio de derechos humanos de miles de millones de personas en este sentido resulta fundamental afirmar la responsabilidad que poseen las empresas de respetar los derechos humanos en el entorno digital sin que la naturaleza extraterritorial o multijurisdiccional de las actividades de estas empresas sirva de pretexto para la ilusión de las responsabilidades de respetarlos respecto al derecho a la privacidad observamos con preocupación la tendencia en la recolección y tratamiento desproporcionado de datos personales por parte de empresas de tecnología en especial resulta preocupante la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran los usuarios frente a mecanismos ineficaces para la obtención de un consentimiento verdaderamente informado en este sentido resulta indispensable que las empresas minimicen la recolección y tratamiento de datos personales que sean transparentes y expliquen en un lenguaje claro y libre de tecnicismos qué datos son recolectados qué perfiles son creados a partir de estos y qué consecuencias producen para el usuario igualmente resulta fundamental que las empresas actúen con la debida diligencia y transparencia frente a requerimientos de datos personales por parte de autoridades al respecto es necesario resaltar el impacto particularmente grave que puede tener la colaboración de las empresas en el ejercicio abusivo de facultades de vigilancia por parte de los estados las empresas deben evitar ser cómplices de prácticas de vigilancia masiva o ilegal o de aceptar requerimientos que comprometan la seguridad e integridad de los sistemas como lo son las presiones para el debilitamiento del cifrado de comunicaciones o la creación de puertas traseras respecto del derecho a la libertad de expresión si bien las tecnologías digitales han expandido enormemente las posibilidades de ejercicio de este derecho es notable el poder que han adquirido algunas empresas respecto del flujo informativo en este sentido la adopción de medidas voluntarias adoptadas por los intermediarios que restrinjan la libertad de expresión como las que buscan moderar el contenido generado por los usuarios solamente deben considerarse legítimas cuando dichas restricciones no impidan o obstaculicen de manera arbitraria las posibilidades de expresión de una persona en internet asimismo los actores privados deben establecer e implementar condiciones de servicio que sean transparentes claras accesibles y apegadas a las normas y principios internacionales en materia de derechos humanos así como ofrecer mecanismos de apelación adecuados ahora si bien las empresas deben en primer lugar privilegiar sus responsabilidades de derechos humanos internacionalmente reconocidos en caso de decidir cumplir con una obligación legal que exija la restricción del derecho a la libertad de expresión deberían hacerlo mitigando sus efectos por ejemplo limitando la restricción a la jurisdicción específica de la que proviene el requerimiento por otra parte es necesario resaltar la obligación de proteger de los derechos humanos que poseen los estados de esta manera los estados deben abstenerse de realizar requerimientos a empresas que comprometan los derechos humanos asegurándose de que las actividades comerciales de dichas empresas no tengan como objetivo o efecto limitar de manera excesiva o arbitraria a los mismos es el caso por ejemplo de las normas de responsabilidad intermediarios por expresiones de terceros las cuales producen serios incentivos para la censura privada igualmente los estados deben vigilar y proteger que las prácticas comerciales de las empresas no restrinjan de manera arbitraria el derecho a la libertad de expresión como lo son por ejemplo las prácticas de empresas de telecomunicaciones contrarias al principio de neutralidad de la red finalmente es importante resaltar el deber que tienen las empresas de adoptar medidas voluntarias efectivas y transparentes para combatir fenómenos como la violencia en línea en contra de las mujeres o en contra de niñas niños y adolescentes debe privilegiarse el enfoque multisectorial educativo y preventivo contra estos fenómenos y evitar enfoques de criminalización revictimización o el fortalecimiento de estereotipos en el combate a la violencia en línea gracias buenos días soy Isabel Cristina Zuleta hago parte del movimiento Ríos Vivos Antioquia el movimiento pone en consideración de la CIDH como insumos para la construcción de sus lineamientos sobre derechos humanos y empresas las siguientes reflexiones de nuestro proceso colectivo conforme lo anunciamos nos enfocaremos en los contextos de violencia sociopolítica y de conflicto armado en los que ocurren graves y masivas violaciones a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario deben implicar mayores exigencias en el examen análisis y determinación de responsabilidades empresariales y su involucramiento directo o indirecto con tales situaciones y sobre el beneficio que pueda derivar de la exacerbación de la violencia los estados deben abstenerse de autorizar operaciones empresariales en territorios habitados por víctimas de conflictos armados y de violencia sociopolítica puesto que la mayor vulnerabilidad de las comunidades implica mayores estándares de protección de las mismas y de sus territorios en todos los casos deben contar con plenas garantías de no repetición de violación de sus derechos suele suceder que los territorios en los que habitamos comunidades campesinas indígenas afrodescendientes barequeras pescadoras y en general habitantes de la ruralidad se convierten en focos de disputa de grandes proyectos extractivos que en muchas ocasiones se superponen estos para su operación requieren tierra agua y energía también poblaciones con vocación extractiva así nuestra presencia como colectividades culturales y formas de existencia profunda e inexistiblemente vinculadas a la vida comunitaria a la tierra al agua a los alimentos a los animales y a los bosques son percibidas como obstáculos en la implementación de tales megaproyectos esta tensión ha sido resuelta la mayoría de las veces con abuso de poder que invisibiliza a calla violenta y desocupa territorios con grandes consecuencias en los derechos humanos casos que quizás constituyen la gran proporción de los que el sistema interamericano de derechos humanos ha tenido que atender en nuestra América a la luz del derecho internacional de los derechos humanos la superación de los conflictos armados debería estar acompañada de la garantía de investigaciones juzgamiento y sanciones a este tipo de responsabilidades empresariales la búsqueda de la verdad y la justicia exige entornos propicios y condiciones adecuadas para su establecimiento igualmente el encuentro de las personas desaparecidas y la protección de sitios de posible enterramiento que hoy están siendo destruidos por operaciones empresariales deben ser condiciones que limiten estas operaciones y el establecimiento de mayores condiciones de responsabilidad para los estados cómplices que permitan tales situaciones el sistema debe exigir a los estados los más altos estándares de protección de los lugares que guardan elementos necesarios para el esclarecimiento de la verdad los estados son responsables y en muchas ocasiones cómplices de las actuaciones empresariales esta comisión con un importante registro y análisis e interpretación de aplicación de derechos humanos frente a la realidad de nuestra América tiene ante sí la importante labor de defender lo ganado y a la vez buscar aplicar un horizonte de protección garantía y respeto en la aplicación efectiva de los derechos las operaciones empresariales en ecosistemas complejos como los ríos humedales lagunas páramos océanos entre otros así como en ecosistemas en riesgo de desaparecer para el planeta y de importancia estratégica como las selvas amazónicas los bosques ecos tropicales y los arrecifes coralinos implican una mayor responsabilidad de los estados y de las empresas y por lo tanto se hace urgente y necesario el control y seguimiento internacional tanto al otorgamiento de licencias y permisos de intervención o destrucción como el proceso completo de restablecimiento de condiciones sociales y ambientales en el largo plazo puesto que los daños ambientales los son para la humanidad y no sólo para el propio país es el caso de la destrucción de gran es el caso de la construcción de grandes megaproyectos de represas cuyo gases de efecto invernadero y graves daños ambientales y sociales generan implicaciones que van más allá de las fronteras de los países los lineamientos de la CIDH deben comprender los límites del planeta en términos ambientales y poner límites a los estados para que el ambiente sea un derecho universal vinculante exigible y justiciable en ejercicio permanente de escrutinio y vigilancia internacional los estados de origen y los estados huéspedes son responsables de las actuaciones de las actuaciones empresariales que impliquen de manera directa o indirecta violaciones de derechos humanos la responsabilidad que recaiga sobre las empresas es colectiva y no individual puesto que esto implica que se pueden repetir los comportamientos vulneratorios en otro momento y otro lugar gracias muy buenos días mi nombre es Marcos Sotelo de Safe the Children soy asesor temático regional en el tema de empresas y derechos del niño quisiera agradecer a la señora relatora y a los comisionados por la oportunidad de poder participar en esta audiencia lo que voy a leer a continuación son los resultados de un mapeo que se realizó con las socias de Safe the Children en la región de América Latina y también con las organizaciones miembros de la alianza Safe the Children en la región que tienen que ver con la agenda de niñez relacionada con las empresas en la región América Latina es una región que está transitando progresivamente desde un enfoque meramente filantrópico y asistencialista hacia un enfoque de responsabilidad social no obstante el crecimiento del número de empresas socialmente responsables en varios países de la región todavía el tema de niñez continúa invisibilizado o subvalorado los reportes de sostenibilidad de las empresas no suelen incluir las problemáticas relativas a la niñez y la adolescencia y a muchas empresas todavía les cuesta comprender cómo pueden aportar al cumplimiento de los derechos del niño es necesario realizar un trabajo más intenso de concientización y sensibilización respecto a los impactos de la actividad empresarial en la vida de los niños difundir más ampliamente los derechos del niño y principios empresariales y conectar estos esfuerzos con la implementación de los ODS a los cuales muchas empresas se han sumado es importante concertar esfuerzos para poder concientizar y capacitar a las pymes en la implementación de buenas prácticas de responsabilidad social así como en el respeto y promoción de los derechos del niño tomando como referencia a los derechos del niño y principios empresariales estos esfuerzos adquieren especial relevancia considerando la proliferación de la informalidad de las pymes en la región donde suelen vulnerarse derechos fundamentales en especial los relativos a condiciones laborales los derechos del niño y principios empresariales creados por Save the Children UNICEF y el Pacto Global requieren ser más ampliamente difundidos a nivel de las organizaciones de la sociedad civil Estado y otro tipo de organizaciones a nivel regional entre los sectores que requieren especial atención en la región en lo que respecta a derechos del niño cabe señalar los siguientes sector de industrias extractivas en particular la minería donde suelen darse situaciones de explotación laboral trabajo infantil abuso y explotación sexual entre otras problemáticas que afectan fundamentalmente a las poblaciones indígenas sector agrícola donde suelen darse condiciones de explotación laboral salarios excivos y vulneración de derechos laborales incluyendo el incumplimiento de licencias de maternidad y paternidad que afectan a los niños más pequeños sector textil y de manufacturas en particular las maquilas en México y Centroamérica donde suelen darse condiciones de trabajo infrahumanas incluyendo jornadas largas y extenuantes que impidan a los padres y madres de niños pequeños cumplir con sus roles y obligaciones de modo adecuado sector turismo que sigue estando vinculado a situaciones de explotación sexual comercial de niños niñas y adolescentes sector de telecomunicaciones donde se requiere realizar un trabajo más intenso con los medios de comunicación para que los mismos no reproduzcan estereotipos particularmente de género que vulneren de modo directo o indirecto los derechos del niño sector de las tecnologías de la información y la comunicación de gran crecimiento en América Latina y donde resulta necesario redoblar esfuerzos desde el sector privado para proteger a los niños contra todas las formas de la violencia en línea sector de alimentos y bebidas donde se requiere no sólo atender la problemática de la desnutrición y malnutrición infantil sino también desarrollar buenas prácticas para prevenir la obesidad en los niños finalmente finalmente quisiera resaltar el tema de que la corrupción es un problema endémico en América Latina y resultaría importante prestar especial atención para poder fortalecer las capacidades de las organizaciones de la sociedad civil para poder brindar apoyo técnico a las empresas en la implementación de prácticas anticorrupción muchas gracias muy bien una exactitud de tiempo increíble ¿no? lo felicito muy bien yo quisiera plantear una especial posición de la comisión esta audiencia liderada por Soledad como relatora especial para los derechos económicos sociales culturales y ambientales redesca no suena bonito pero bien preparando un informe temático proponiendo un informe temático en una materia que demanda efectivamente para contar con todos los elementos todos los requerimientos en el abordaje de esta combinación empresas y derechos humanos al escucharles en verdad tengo que felicitarles porque nos han permitido una visión holística integral de lo que representa este enfoque y que muchas veces se nos pierden en los en los en la visión de los de todos los elementos que que tienen que ser atendidos que tienen que ser tomados en cuenta mi reconocimiento por eso y quisiera darle la palabra a la relatora especial soledad para hacer un recorrido de lo que tú estimes más importante en esta presentación muchísimas gracias comisionada esmeralda muchísimas gracias también a la comisión en pleno comisionada Flavia Pibesan comisionado Francisco de Guren por haber realmente sido tan positivo a la solicitud de la redesca de llevar adelante esta audiencia de oficio para recabar insumos en la construcción del importantísimo informe temático que tenemos a cargo y que es el primero que la comisión por vía de su redesca va a llevar adelante en esta materia de una manera específica si bien quiero también recordar los importantes estándares que la comisión ya ha venido construyendo en esta materia especialmente en relación con pueblos indígenas y pueblos afrodescendientes por supuesto todos esos estándares son la base como los de la corte interamericana de derechos humanos y también los provenientes del sistema universal que han sido señalados de la construcción de este informe yo quisiera agradecer muchísimo a todas las organizaciones que han participado en esta audiencia a las personas que han procurado la preparación de estos cuatro minutos por participante yo sé que es un trabajo muy difícil realmente también les felicito porque nos han traído insumos valiosísimos para la construcción de este informe y también quisiera reconocer a todas aquellas instituciones que además de estar presentes en la sala quisieran haber estado en sus lugares esta audiencia tuvo muchísimo interés tuvimos muchísimas solicitudes y quisiera alentar a quienes no están acá ahora mismo pero que nos están siguiendo a que participen realmente en este proceso que como la comisión hace habitualmente y esta relatoría tiene clarísimo que es la manera de proceder vamos a seguir haciendo para que nuestro informe sea lo más rico e informado posible si me permite únicamente decir que este ejercicio está encaminado al desarrollo de un informe temático que está basado en los alcances de los estándares interamericanos y por supuesto tomando en cuenta el desarrollo de los estándares universales que nuestro enfoque parte del análisis de la convención americana en relación con la responsabilidad de los estados frente a las actividades de las empresas y que tiene dos grandes objetivos por un lado aterrizar jurídicamente los contenidos de los principios rectores y otros estándares internacionales interamericanos y también fortalecer el diseño e implementación de políticas públicas como marcos normativos en nuestros países que realmente nos lleven a transitar del paradigma de la responsabilidad social empresarial el paradigma de empresas y derechos humanos después de esta audiencia y una vez que la comisión apruebe el índice que estamos presentándoles para proseguir con la elaboración de este informe vamos a circular un cuestionario que queremos que reciba la más amplia difusión por lo cual desde ya les agradecemos en ello y tomamos muy buena nota de todo lo que nos han traído esta audiencia y vuelvo a expresar el agradecimiento de la relatoría a todas las organizaciones y exposiciones muchas gracias le pregunto a la comisionada Flavia si quisiera hacer alguna precisión gracias muchas gracias inicialmente nuestro reconocimiento de la comisión y gratitud a soledad nuestra relatora redesca por por el extraordinario trabajo y creencia y esperanza impulsar esta agenda necesaria contemporánea compleja y sobre y sobre todo por tener en mente que el proceso es más importante quizá que el resultado o sea el proceso participativo plural tantas voces tantos insumos y sobre todo porque es un tema muy novedoso en la agenda hoy de las de las mayores si tomamos las 100 mayores economías mundiales 69 son multinacionales y 31 son estados o sea hay multinacionales transnacionales cuyo faturamento es más elevado que el PIB en la economía de los estados hay que desinficar esta agenda yo muy brevemente plantearía tres puntos el primer a densificar el enfoque de derechos humanos en esta agenda teniendo en cuenta los estándares de la ONU no declaración universal el pacto internacional de los derechos económicos sociales y culturales la recomendación 24 con aportes importantes no campo de las obligaciones extraterritoriales pero también los instrumentos que combaten la discriminación raza protegen nosotras mujeres protegen los niños y niñas las personas con discapacidad los migrantes tener en cuenta los parámetros de la OIT con relación a la agenda de trabajo decente la prohibición de trabajo forzado infantil prohibición de la discriminación la agenda 2030 y los principios retores de 2011 el segundo punto es que en la construcción de lineamientos interamericanos cuál será nuestro aporte porque tenemos el legado global de los parámetros de los principios retores de 2011 cuál es la voz regional nuestra identidad nuestros aportes acúmulos y además los temas más desafiadores que emergían que emerge a todo tiempo pero que no están en los principios retores que tienen una mirada global como el tema de las nuevas tecnologías y todo más entonces en este punto me parece muy importante lo que nosotros y nosotras de nuestra región tenemos de aportes por ejemplo aquí muy valiosa la contribución tener en cuenta la protección a los pueblos indígenas el derecho a la consulta previa libre informada porque los parámetros regionales interamericanos son más avanzados hasta que los globales en este punto tener en cuenta los defensores de derechos humanos tener en cuenta niños niñas no y la vulnerabilidad por ejemplo cuando hay megaproyectos hay casos documentados de abuso sexual de violencia de incremento y todo más el tema de los derechos laborales de las comunidades tradicionales el tema de la corrupción evitar la captura del estado por estos fuertes actores que son hoy este nuevo personaje tan empoderado entonces yo pienso que nuestra agenda nuestra ambición no es solamente más del mismo sino traer el aporte regional en el campo de nuestra identidad de nuestros acúmulos desafíos no y también la renta contemporánea por ejemplo no de las violaciones online en línea discriminaciones y todo más entonces el tema de la prevención me parece esencial principio de la precaución el debida diligencia tener en cuenta la cadena productiva pero también el entorno tener remedios efectivos apropiados con el componente democrático en su formulación y también yo aquí no lo sé si habría muy ambición de mi parte de también proponer una agenda de promoción de los derechos o sea las empresas violan derechos violan pero también pueden promover derechos yo pienso que hay una agenda por ejemplo el cuidado con la cláusula de prohibición de la discriminación promoción de la igualdad el tema de las acciones afirmativas porque hay este cambio paradigmático de las culturas empresariales cómo densificar la óptica de los derechos humanos en la cultura empresarial que es un reto un paradigma y cómo no hacer la salvaguarda la protección de los derechos humanos muchas gracias muchísimas gracias comisionada Flavia realmente la temática nos convoca a una reflexión creo que la preparación de este informe va a dar lugar va a dar la oportunidad de recoger mayores elementos y la invitación a que todos y todas que tengan un especial interés en el aporte en el análisis en las reflexiones hacerlo llegar entonces a la comisión a la relatoría y prepararnos para que los cuestionarios que se remitan sean contestados no sólo por el estado sino también por las organizaciones no sólo las empresas sino también la población que está directamente involucrada con los efectos de una promoción de derechos en esta línea muchísimas gracias concluyendo la audiencia de este 167 periodo agradecemos a todos su presencia y damos por terminada la misma muy bien damos no sólo salvo y a todos nos a todos Gracias.